Antonio Buzarquis. Buen día, diputado, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro diputado. Te estamos molestando por el proyecto de ley que creo que estás presentando, que encabezás con relación al cambio o a las modificaciones del Código Procesal Penal. Bueno, la verdad que ya lo hicimos. Nosotros presentamos la modificación del artículo del Código Procesal Penal. Entonces, básicamente, lo que nosotros proponemos es terminar con la discrecionalidad que tienen los magistrados en otorgar las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión. Específicamente, en caso de delincuentes conceptos dinarios y de incidentes con fondos o antecedentes penales. Y ahí nos damos la pregunta. Estos delincuentes de incidentes como medida de protección social, le preguntarían, yo, magistrado, ¿cumplen el requisito del peligro de fuga? Es más, algunos tienen cuatro o cinco horas de captura pendiente. Y llamativamente, a veces, pareciera que no existe un cruce de informe entre la policía, la fiscalía, el juez. Entonces, se siguen otorgando medidas. Nosotros tenemos pedidos de informes de delincuentes que cuentan con denuncias de la comisión, de la segunda comisión, de 70 hechos funibles. O sea, eso en el caso de los reincidentes. ¿Y con relación a la expectativa de pena que superan los cinco años, diputado? Y claro, sobre todo en los casos de los crímenes, el primero es comenzar por los crímenes. Si vamos por este proyecto de ley, en el tema de crímenes, directamente el juez penal de garantía tiene que enviar a prisión preventiva. Bueno, pero no siempre es un juez. El juez tiene la... Según una acordada de la corte, le afirma los principios del nuevo código penal, el nuevo código de estado penal, donde la excepción es la pena. La prisión es la excepción. Entonces, más esta acordada, ellos siguen con el disminamiento de evitar la descongestión penitenciaria, desde que ellos quieran lograr sobre todo, descongestionar los centros penitenciarios. Ese es el objetivo de la justicia paraguaya, no la protección de la sociedad. ¿Y cuál es la modificación? O sea, en los artículos 242 y 245, ¿cuál es específicamente la modificación, diputado? Y no otorgar estas medidas en los casos de incidencia. No pueden ser favorecidos en el tipo de medidas. A pesar de que existe un principio constitucional de presunción de inocencia, pero como medida de protección social, muchos delincuentes tienen que estar privados de su libertad. ¿Y esto ya se presentó, ya se estudió en la Cámara de Diputados? Todavía no. Ahora se está tratando en las comisiones, en las diversas comisiones. En las comisiones. Si vamos por la modificación, que para algunos probablemente esté bien, para otros no, ¿directamente pasa a ser la regla, entonces, la prisión preventiva, diputado? No, no, no. No, pero estamos hablando en los casos de incidencia. Solamente en los casos de incidencia. Claro, la regla, en el caso de incidencia y de que supere los cinco años. Pero todos los casos de incidencia. En eso sí somos claros. Pero si decir sobre todo, ¿quiere decir que hay otra discrecionalidad? Bueno, lo que podemos, taxativamente en casos de incidencia. Ya, ya. Ok. Entonces, esto está en las distintas comisiones y posteriormente se va a tratar en el pleno, ¿verdad? Exactamente. Esto es una cuestión adubamente ya debatida en el plano jurídico, pero también es muy cuestionada en el ámbito social, comunitario, donde el ciudadano está cansado. Existe un martazo de la ciudadanía por el tema de la inseguridad. Y pasa que un delincuente que logra su libertad apenas una hora después está cometiendo hechos punibles. Hace poco he visto la noticia. Acababa de salir una hora cometiendo hechos punibles. Y con relación al sistema penitenciario, el hacinamiento y todo el caldo de la delincuencia ahí, ¿qué opinas, diputado? ¿Hay que reformar? Nosotros tenemos que forzar la reforma del sistema penal para guardar. y cómo vamos a forzar sobre todo terminando con las cultas del hacinamiento. Por eso nos dicen no, vamos a soltar los delincuentes porque tenemos hacinamiento. Yo creo que hay que aplicar medidas iguales a la que hace el presidente de Búsqueda. Los delincuentes con sus tribunales tienen que estar adentro. Indirectamente hay que invertir mucho dinero sobre todo en la construcción de cárceles moderna de alta seguridad sobre todo. No son los criterios de que tenemos que construir centros penitenciarios de alta seguridad en el Chaco sobre todo. No hay lugares. Yo creo que tenemos que avanzar así. Hay que comenzar a pensar fuertemente en la seguridad de la ciudadanía. Ya. Gracias, diputado, por la comunicación. Te voy a dar un dato más. Sí, sí, sí. Que estuvimos hablando. ¿Cómo no? Que la comisión del hecho punible tiene que tener su puesto. O iría, por ejemplo, devolverlo robado y terminó el pecho. O pagar una moto o pama. Entonces nosotros decimos, si robaste una moto, bueno, tenés que devolver cinco motos. Hay que golpearle en el bolsillo al delincuente. Hay que desalentar la comisión del hecho punible. En muchos países avanzados se combatió la delincuencia de esta manera. Esto tiene que dejar de ser un negocio. Y sí. Realmente la preocupación ciudadana es entendible. Nosotros mismos acá, los que trabajamos acá, nuestros parientes, estamos muy expuestos a toda esta delincuencia creciente que tenemos. Siempre y cuando nuestra Constitución Nacional permita, hay que iniciar esa reforma que vos estás hablando. Y ahí justamente estamos en el debate sobre la juridicidad de este tema, la legalidad, sobre todo. Y bueno, estamos trabajando en esto y vamos a buscar una salida sobre todo que pueda lograr la protección social de la ciudadanía. La gente merece realmente que en este periodo se trabaje con fuerza para sobre todo dar un mensaje claro de que el Estado tiene que ser fuerte. Gracias diputado por la comunicación, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Usted está escuchando PDS. El diputado...